En la cancha de fútbol del barrio La Esperanza se llevará a cabo el torneo de fútbol abierto élite y sub-17 élite que busca fomentar la práctica de este deporte en el distrito y espacios de distracción para los amantes de esta disciplina. El organizador del torneo, Brian Herrera, comentó detalles sobre el desarrollo de esta competencia y la finalidad de esta idea deportiva. Invito a todos los empresarios de Barranca Verdea que apoyen este torneo abierto y sub-17 para que saquemos talentos nuevamente como lo sacábamos anteriormente. El pensado es sacar un torneo élite abierto. La inscripción va a costar 500 mil pesos, el campeón 8 millones de pesos con una buena implementación deportiva y uso-17 élite. La inscripción del élite cuesta 500 mil pesos y el campeón va a ganar 5 millones de pesos con una excelente implementación deportiva. Es de resaltar que este torneo tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del fútbol en Barranca Bermeja y brindar la oportunidad de jugar a aquellos jóvenes que por diversas circunstancias no pueden realizarlo con regularidad. La idea de crear este torneo es porque hay mucho talento en Barranca Bermeja, muchachos de 23, 24 hasta 45 años que juegan demasiado muy bien. Y así como lo suena el torneo abierto élite, hay demasiados jóvenes, demasiados muchachos, niños que practican el deporte y más en la parte nororiental. Se espera que este torneo se desarrolle con éxito y se pueda encontrar nuevos talentos en el fútbol. Asimismo, fortalecer vínculos familiares y amistosos por medio de este deporte.